Era cabrón el viejo A Pambuco Miranda del Rancho de la Pinchilina Venía bailando del cerro En su cuaco cimarro Huyendo de ángel teniente Al mando de un pelotón Lo que no sabían los guachos Es que el viejo era cabrón Paulino sembraba mota En el barranco del cerro Pero no se imaginaba Que alguien le pusiera el dedo Por eso a los federales Lo traían al culo pedo Les preparó la emboscada A la orilla del camino Se metió los cerizazos También un trago de vino Van a saber estos vasos ¿Quién es el viejo Paulino? Yo y el tropez de caballos Por el camión del olivo Paulino se la jugaba Y siempre salía vivo No más galo y llamador Que su bien fue el nuestro vecino No más me falta el soplón Para acabar de vengarme Según mi punto de vista Que me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho Para partirle su madre Habrá muchas despedidas Pero como está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino El día que estuvo en la cuna Y siempre fue cabrón Paulino ¡Bravo! ¡Bravo!